Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a preparar tomates rellenos de carne picada. Vamos a necesitar tomates, carne picada, dos zanahorias, media cebolla, un ajo, un pimiento, medio vaso de vino blanco, medio vaso de tomate frito y queso. Empezamos pegando la zanahoria y la cortamos en cuadraditos. Cuando la tengamos, la reservamos en un plato y cogemos la cebolla, la que vamos a cortar también en cuadraditos. Una vez cortada, la cogemos y se la añadimos al plato de la zanahoria. Ahora vamos con el ajo y lo picamos también en cuadraditos. Y si no tenemos el pimiento cortado, también lo cortamos en cuadraditos. Y lo añadimos todo al plato. Una vez todo cortado, reservamos y vamos a vaciar los tomates. Cortamos la parte de arriba con un cuchillo, metemos el cuchillo en el tomate y cortamos el interior. Con cuidado de no hacerle ningún agujero al tomate para que después no se nos salga el judillo. Ahora, con la ayuda de una cuchara, sacamos todo el interior y los vamos colocando en una fuente apta para horno. Repetimos el proceso con el resto de tomates y también vamos a aprovechar para precalentar el horno a 200 grados. Cuando lo tengamos todo cortado, nos vamos a la sartén a fuego medio con un chorrito de aceite. Echamos la verdura. Añadimos un poco de sal. Removemos y dejamos que se haga. Una vez la tengamos hecha, añadimos la carne picada e integramos bien. Cuando esté medio hecha, salpimentamos y dejamos que se termine de hacer. Una vez esté hecha, añadimos el medio vaso de vino blanco y dejamos unos minutos hasta que se evapore el alcohol. Cuando se haya evaporado, añadimos lo que le quitamos a los tomates y dejamos que se haga 5 minutos. Pasados los 5 minutos, añadimos el medio vaso de tomate frito. Removemos bien y dejamos hacerse todo durante 10 minutines. Pasado ese tiempo, comprobamos que no nos queda mucho juguillo y vamos a montar. Empezamos poniendo un poco de queso en el fondo de los tomates. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos llenando los tomates con la carne. Apretamos un poco para que nos entre más cantidad. Y si os sobra la carne, la podemos utilizar o para añadirle un poco más al tomate una vez ya esté hecho o para unos macarrones. Cuando los tengamos rellenos, terminamos añadiendoles un poco más de queso por encima. Y ahora nos los llevamos al horno 15-20 minutos a 200 grados. Y ya tendríamos nuestros tomates rellenos, súper fáciles y ricos. Si te ha gustado, suscríbete y déjame un like. ¡Hasta el próximo vídeo!